Aunque pase por las turbias aguas Y me sienta débil en soledad A tu lado yo tengo confianza Tu firmeza me acompaña Yo creo en ti, Jesús Eucaristía Tu inmensidad presente en el altar Tu amor por mí devuelve la alegría De mano de María Aquí estoy para adorar Bendito, alabado y adorado Sea de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Oremos Amado mío Por la mañana Sácianos de tu misericordia Y toda nuestra jornada en la viña Será alegría y júbilo Gracias por este nuevo día Y por llamarnos a cooperar contigo En las tareas del reino Trabajar en tu viña, Señor No ha sido para mí un peso Ha sido un privilegio En ti vivimos, nos movemos y existimos Limpia mi corazón De cansancios, de miedos, de tristezas Llénalo de tu bondad Ayúdame para hacer siempre tu voluntad Ábreme caminos de alegría y bendición Hazme un buen obrero de tu viña Que no me falte afecto al trabajo A pesar de la hora en la que me hayas llamado Y que ojalá, ojalá Estés tan contento de mí Como yo lo estoy de ti Amén Señor, el pan del cielo Oremos Oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Concédenos a cuantos hemos celebrado Y adorado este misterio sublime La alegría de proseguir nuestro camino Alimentados por el pan de la esperanza Que nos hace discípulos y misioneros de tu amor Por Jesucristo, nuestro Señor Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea la excelsa Madre de Dios Bendita sea la excelsa Madre de Dios Bendita sea la excelsa Madre de Dios Bendita sea su santa Inmaculada Concepción Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Santísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos succesEN. Bendito sea Dios un saludo. Bendito sea Dios en sus isup contracts. Bendito sea Dios, su Santísimo Esposo. Bendito sea Dios, connegado. Bendito sea Dios en sus sojculos. Bendito sea Dios,・ Chancellor, y os documentation. Bendito sea Dios en sus campos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video